horóscopo de tauro para hoy domingo 9 de mayo de 2022 los cambios o mejoras que hayas implantado ahora empezarán a dar sus frutos tauro va a pasarte algo inesperado y muy positivo en el trabajo aprovéchalo bien quieres realizar algunos gastos para ti y para los demás y harás bien con esfuerzo conseguirás superar un reto que tienes entre manos tendrás noticias sobre algo interesante que vendrá de fuera y está pendiente alguien te aportará un punto de vista diferente y te conviene estudiarlo si tienes hijos te proporcionarán grandes sorpresas y alegrías este día tienes unos días magníficos a nivel del amor disfruta los intenciones no abuses del ejercicio físico es mejor dosificarlo y ser constante tendrás mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo tómatelo con calma tendrás buena salud física aunque un poco de inestabilidad emocional si haces un poco de yoga lo solucionarás en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete